Bueno chavales, pues aquí os traigo un gameplay del Assassin's Creed 3 en el que voy a hacer la última misión del tesoro del Capitán Kit Que tengo que hacer, pues una misión que me van a dar aquí, si no me equivoco Y es la última de las misiones que se consigue en este juego, el Assassin's Creed 3, aunque vamos por el 4 Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por favor Bueno, había que encontrar 24 baratijas, que es de lo que se llama Vamos a ver un momento el diario Naval Exploro el Castillo de Edimburgo Y encuentra el antiguo miembro Al antiguo miembro de la tribulación de Kit Bien, pues a ver como vamos al Castillo de Edimburgo Eso es lo que yo quiero saber A ver Edimburgo, tú no eres Edimburgo ¿Dónde andas? ¡Ostras! Aquí está Edimburgo El Castillo del Doctor, loco Busca el mapa del tesoro del Capitán Kit En el Castillo de Edimburgo Vamos a empezar la misión A ver que nos encontramos He decidido subir un gameplay de este porque bueno Me lo he pasado hace poco Y como me divierte mucho Y las misiones de Naval son las que más me gustan Pues seguramente os interesará ver cómo es la última misión Estamos en Jamaica, pelotuga Vámonos a Jamaica Un poco A ver qué sucede Está un poco oscuro la cosa, ¿no? Un poco, bastante oscuro Uh, qué miedo de la cosa Joseph Palmer se retiró en Jamaica En algún lugar cercano a este castillo ¡Hala, el tesoro! Palmer dice que el pergamino debió de acabar en el museo privado de Lord Lewis Hutchinson El museo personal de Hutchinson Bien Vale, vale Uy, he encontrado una vitrina rota Mamma mía Mamma mía Has encontrado una mancha de sangre Uy, la verdad es que Sangre de... Si esto ha pasado años y años y cientos de años Me extraña Un jarrón roto Vale, ¿qué sucederá? ¡Uf! 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 Disparo debe proceder de la terraza Mosquete desaparecido ¿Qué toca ahora? Corre Capitan Kid Ya no sé quién es el Capitan Kid Pero muy listo Subirá por el pianico Vale, arriba Arriba Corremos, corremos, corremos Rápido, rápido Ataca, vuelta Uh, sube Bien Oh, oh, qué habilidad Parkour ¿Voltamos? No entiendo cómo podría vivir nadie aquí Tampoco No me extraña que Hutchinson se volviera loco Aquí se va a la locura Para abajo, para abajo Para abajo Hijo, ahí, bien A ver qué hay por ahí Como cuadro Como las películas Otra vez al principio Tercera aquí está A ver Qué sucede Llevan dos La mano será la de antes Ahora está todo enlazado Todo enlazado Vale Le ha hecho polvo Lo ha dejado hecho polvo Las tres escenas Está todo enlazado Las enlazadas Uh, el piano gordo El piano gordo Tiene que haber alguna pista cerca Que me ayude con esto Vale, tengo que encontrarla ahora En algún sitio A ver Los otros relojes Podrían decirme algo Vale, otros relojes ¿Y dónde hay otros? Anda, vale ¿A ver qué hora tenéis? Me tenéis ahí Las cinco Las cinco menos Las cinco menos diez Son las cinco menos diez Corre, las cinco menos diez Son las cinco menos diez Era algo así Creo que eran las cinco menos diez Sí Oh, la cinco menos diez Excelente Corre, corre Vamos, vamos Avanzamos, avanzamos, avanzamos ¿Confirmar? Sí Vamos en busca del tesoro del Capitán Kit Isla de Roble Isla de Roble 1777 Estoy un poco nervioso Capitán La cercanía al tesoro del Capitán Kit Y los misterios que esconde Me tienen un poco asustado Controla la ansiedad No es más que un tesoro Eso pensaba yo Pero teniendo en cuenta Lo mucho que se esforzó Por esconderlo Ya no estoy tan seguro Todos esos pergaminos Nos han llevado al centro De esta remota isla Alejada de todo, Capitán A ver qué son Nos encontramos No lo sé Pero estoy deseando averiguarlo Las palabras eran A ver Vamos a escuchar O sea, me tengo que calentar Yo ahora la cabeza Resuelve el acertijo Dentro del límite Bien, vamos a por aquí Vamos, corre, corre, corre Corre, bien Vamos a intentar adivinar el primero A ver, ¿aquí qué podría ser? Vale, de momento no he encontrado nada Quizás me tenga que subir un árbol O quizás aquí en este matorral O quizás ahí arriba La vista del águila Guay Vale, es el árbol ¿Un árbol? ¿Puede ser el árbol? Subimos, subimos ¡Ah! Ahí está la pista ¡Corre! Vamos, bien Eso es ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Ay, mi madre Ah, vale Por otro sitio Quizás si uso los árboles como referencia Vale, los árboles como referencia Ahora es un tipo listo Como quizás así Allí Bien Ya tenemos uno ¡Uepa! ¡Apa ya! A por otro, a por otro Hay que resolverle el acertijo Aquí está el tercero La piedra Inusual esta Bien Eso es Vale, el cacho gordo Yo creo que lo pondré aquí Perfecto Perfecto Vale, vamos a por otra Por otra No sé la verdad Que el Kid Cudi este Cómo lo habrá hecho No, Kid Cudi no Ese es un cantante El Capitán Cudi Vale, yo creo que habrá que subir al árbol Tiene toda la pinta Aquí aparte hay un águila Y no ha dicho No sé qué De un águila antes Vamos para arriba Vamos para arriba Escalamos por el árbol Ahí Ahí Más para arriba todavía Más para Casi ya estamos Y subimos hasta Salta macho ¡No, no, no! Vale, ahí Vale, subimos, subimos Ya está Ahí está, ahí está Ahí está Sube, pero macho Bien, bien Ahí está Y lo haré Uff Vale, aquí tenemos un Ahí, perfecta Ahí Vale, cada vez lo tenemos Mal marcado Saltamos un poquito Con el colchón Y me quedan dos minutos y medio Me sobra Espero Y nos había hecho No sé qué de un lobo Mira, ahí está Aquí la cueva del lobo Sube arriba Chico Sube arriba Ahí Allí A ver esto cómo lo vemos Vale, ya lo he pillado Pero Ahí Lo haré Bien, ya está Conseguido Conseguido Uh, el águila Que nos aguardará el tesoro ¿Cuál será el nuestro tesoro? Ve al punto de intersección ¿Qué? 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 ¿Qué hago? Uh, te llevas Ostras No utilizas más la distancia Contra animales No lo había leído Lo matamos Lo matamos No, he fallado He fallado He fallado He fallado He fallado Y encima he perdido El 30% de la vida Lo siento amigo Pero estás frito Me faltas tú Ven con papá Pero si le he dado Si le he dado Si le he dado Que falso es esto Por favor Si le he vuelto a dar Pero si le he dado Macho Pero si le Os juro que le he dado Mira, ya está Me está tocando la cabeza Las narices Vale, ven aquí Tomar viento ya Pesado Que pesado Que eres Cago en la novia Ahora recargamos Bien Analizamos Yaoma 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 Analizar pista Yo no quería descuartizar Al pobre lobo Solo quería analizar la pista Bien A ver qué pasa ahora Es un pedazo de piedra enorme ¿Alguna idea? Quizá con un poco de pólvora Se movería Una buena explosión ¿Eh? Podría funcionar Y nos vendría bien Para asustar a esos malditos lobos Eso seguro Del bolsillo Nos hemos sacado Un pedazo Bien Debería bastar Ahora habrá que pegarle un tiro La verdad es que no tengo mucha idea De cómo lo habrá hecho Ostras Que había agua Qué guapo El salto del águila Que me he pegado Qué bonito ¿Eh? Ostras Qué color es más bonito Subimos Subimos Ostras Terremoto Terremoto Explora la caverna De la caliza Eso me ha parecido A ver Por lo bueno Me lo señalan Con colores Vale Aquí ya hemos encontrado Una entradita Subimos Investigamos Uh Uh Vale Subimos Subimos Más para arriba Todos esos diamantes Estas latitas Buah Qué pasada 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 de colores Ponedlo en tanta definición Si no lo habéis hecho ya ¿Qué es esto? Esto Subimos cuerdas Qué bonito es este juego Por favor Tengo una gana de comprarme el 4 Ya pero Vamos La verdad es que prefiero Para la Play 4 Así que me esperaré un poquito Nos centramos La verdad es que No sé cómo lo habrá hecho Ostras ¿Qué es eso? Cosa que brillaba ahí en medio Y esta es la causa De tanto sufrimiento Del Capitán Increíble Estar aguantado Por un campo Magnético Digo yo Corre, corre Es que me acabaron Tantas de que se desplome No, 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 no Tira, tira, tira Corre, corre Corre Vamos, vamos, vamos 13, 12 Por favor Que termine con un salto al agua Que termine con un salto al agua Oh, 8, 7, 6 Oh, perfecto No termine con un salto al agua Pero Salió de la cueva el lobo ¿Estás bien? Sí O eso creo ¿Qué ha pasado ahí abajo? A ver qué pasa ¿Eso es todo? ¿Una sola moneda de oro? ¿Nada más? ¿Es que ya habían saqueado el tesoro? ¿Pero qué diablos? No sé cómo funciona Qué guapo Pero ahora entiendo por qué era tan valiosa para Kid Tiene un campo como magnético Pues bueno Es un fragmento del Edén Si no me equivoco Creo que esta ha sido el terminar Kid de supervivencia Sí, lo he conseguido Así que bueno Espero que disfrutéis este gameplay De Assassin's Creed 3 Y nada Si os gustan este tipo de juegos Solo me lo tenéis que pedir Y hasta luego chavales Cuidado mucho Y adiós Un curioso tesoro, ¿verdad? He usado mi increíble magia Para averiguar que esa cosita Procede de la primera civilización Parece que la usaban como escudo personal Emite un potente campo electromagnético Lo que explica su aversión al metal También explica la leyenda que contaba Que Kid era invencible Con esa baratija en el bolsillo Podía desviar fácilmente la trayectoria De una bala de mosquete Muy ingenioso, en serio Bueno, pensaba que querría saberlo Ahora sigue con lo tuyo